Los tripartitos. Bueno, más adelante en los 60, los estados colaboran de una forma más profunda aún, porque en los 60 se crea el Pacto Andino y Chile socio fundador, y en los 60 también se funda el CPEC, el Comité de Países Exportadores de Cobre, que en una época ha funcionado y que tenía la idea de ser una especie de OPEP, de una entidad más bien muy exitosa de los países exportadores de petróleo. Nunca tuvo esa dimensión, ni tuvo éxito, realmente el CPEC finalmente se desvaneció, pero la idea del CPEC y el hecho de que Chile y Perú, junto con dos países del África, fueran los cuatro socios importantes, lleva pues la colaboración entre los estados, que ya estaban en el Pacto Andino, a un nuevo escenario. Y de este modo veo, ¿no?, un periodo que viene en los 30, 40, 50, 60, con diversos elementos de colaboración entre los estados, y ello marca una tónica distinta a la del periodo anterior, donde incluso no había relaciones diplomáticas, porque la mayor parte del periodo de la disputa por Tangna y Arica es sin relaciones diplomáticas. Bueno, como digo, esta reconciliación no es completa, no se hacen nuevos libros de texto escolar, no se mejora sustancialmente la imagen que se tiene del otro, pero los estados han ingresado a una etapa menos conflictiva y de mayor colaboración. Y esta se va a cerrar en los años 70. En los años 70, es Velasco en el Perú, es Pinochet en Chile. Y lo que encontramos son dos gobiernos militares, dos dictaduras militares, de signo ideológico distinto, una de izquierda y la otra de derecha, con bastantes elementos de contradicción que se van alimentando en el camino y que tienen que ver con un gran factor. El centenario de la guerra del Pacífico será el año 79, y ambos están preparándose, están en una competencia para ver quién llega mejor el 79. Y entonces se suman elementos de contradicción, sobre todo desde el golpe de Pinochet, que es en septiembre del 73, todo el 74 es un año de incremento de tensiones, se pelean por el Pacto Andino, Chile quiere modificar las condiciones de inversión del capital extranjero, y empiezan a pelear en todos estos escenarios que hemos mencionado anteriormente. Y Velasco ya ha comprado para aquel entonces los tanques, y en el año 75 hay prácticamente un escenario de conflicto. En el Perú se elaboró una hipótesis de guerra, en Chile debe haberse elaborado otra similar, y se rompe la confianza, ¿no? Al elaborarse hipótesis de guerra y a prestarse a ambas fuerzas para un enfrentamiento que finalmente no se produce, entre otras cosas por el golpe de Morales. Bueno, la situación es que entre ambos países se pierde lo ganado en las décadas anteriores, que es una relación de mayor confianza entre los estados. Y a partir entonces del año 75, cuando casi hubo guerra, que no es tan claro que se hubiera ganado, porque yo muchas veces he oído decir que ese año se hubiera ganado, pero no había realmente superioridad militar. La superioridad militar se obtiene en el 78, 79, cuando Morales compra los aviones, y obtenemos ahí una superioridad en aviones que obviamente es la fuerza decisiva a estas alturas, en esas alturas también. Pero con tanques no era tan claro, ¿no? La costa es estrechita, tú puedes tener muchos tanques, pero no necesariamente tienes una ventaja militar decisiva. Bueno, sea como fuere, entre la segunda parte de los 70 se rompe la confianza entre los estados y se inaugura una tercera etapa, que es la que vivimos hoy. Esta tercera etapa ha de terminar en la AIA. Y esta tercera etapa tiene algunos elementos de colaboración que vienen de la segunda, y algunos elementos de conflicto que son la reaparición del conflicto que venía pues larvado, desde la disputa por Tangna y Arica, la segunda etapa sin real reconciliación, y bueno, los elementos para la disputa estaban ahí presentes, y después de la cuasiguerra del 75 se proyectan a un escenario que es el que vivimos, donde hay, como podemos constatar, elementos de colaboración y elementos de conflicto. Empezando por los de colaboración, entre estados, bueno, participamos ambos de la Alianza del Pacífico, participamos ambos de la PEC, tenemos la común mira hacia la cuenca, hacia Pacífico como una cuenca de negocios, la gran cuenca de los negocios del siglo XXI, y a través de este entendimiento que se llama la Alianza del Pacífico, en el cual estamos con Colombia y con México, pues hay una apuesta de integración de cara a ese mercado. Entonces, hay elementos de colaboración entre estados, y hay elementos de colaboración más importantes, a mí me parece también, o tan importantes desde la sociedad. Para empezar por los pueblos, nunca como hoy, hay aproximadamente 200 mil peruanos en Chile. Nunca ha habido una situación así. Nunca ha habido en la historia de Chile y Perú una gran colonia de uno en el otro. No hay una gran colonia chilena en el Perú, pero 200 mil en Chile y casi todos en Santiago es muy impactante, porque además se están casando, ya están naciendo una segunda generación, esa segunda generación pues es chileno-peruana. Todo ello va a cambiar en el largo plazo la presencia del Perú en Chile, y bueno, es un gran factor, yo diría, de la situación actual. Y el segundo gran tema que tiene que ver también con las sociedades, y no tanto con los estados, es la economía. Ciertamente, los economistas lo dicen, el primer factor es el comercio, comercio alto, mucho más alto que nunca, un crecimiento espectacular, cámaras de comercio a ambos lados, que esté de la frontera, que hacen negocios, que se genera una cultura empresarial. Ese es el punto, empresarios de Chile y Perú acostumbrados a hacer negocios y que funcionen. Entonces, esto en inversiones también, en comercio y en inversiones, porque las inversiones chilenas en el Perú son muy superiores a las peruanas allá, pero las peruanas allá no son nada desdeñables, se cuentan también en varios miles de millones de dólares, menos de lo que ellos han invertido acá, pero ya algo que se cuenta en varios miles de millones de dólares pues es significativo en sí mismo. Entonces, más allá del desequilibrio que todavía hay, pues lo evidente es que hay inversiones significativas a ambos lados de la frontera, cruzadas. Todo ello apunta a la colaboración. Y bueno, entre los elementos de conflicto tenemos pues este, el del haya. Y este es el clave, pues porque se trata de la disputa por el mar y como todos sabemos, el derecho del mar es un derecho nuevo, surge en el mundo en la segunda parte del siglo XX. Esas declaraciones de Chile y Perú del año 47 a la que hice referencia guardan relación pues precisamente con los momentos iniciales del establecimiento del derecho del mar que se refrenda el año 82 con la convención del mar. Chile es miembro, el Ecuador también, Perú no, pero más allá de ello, el punto es que se ha establecido un nuevo derecho, ese derecho del mar que está reflejado pues en el acuerdo, en la convención del mar, ese derecho internacional público del mar está diciendo para áreas como la que está en disputa ahora en la haya, áreas de superposición de las proyecciones de los estados de sus respectivas 200 millas, cuando hay un trapecio de superposición, ¿qué dice la convención del mar? Lo que plantea precisamente el Perú, que debe haber una línea equidistante. Entonces, de una manera, yo diría un poco débil, ¿no? porque argumentamos en función de una convención a la que no pertenecemos, pero bueno, argumentamos y pedimos que se aplique lo que esa convención dice. En esencia, Chile nos está contestando dos cosas, ¿no? Primera es advertir pues que nosotros queremos los derechos, pero no aceptamos las obligaciones, advertir pues que no somos miembros de la convención del mar y cómo venimos pues a reclamar que se aplique lo que ella dice. Y la segunda postura de Chile tiene que ver con la posesión, ¿no? El segundo gran argumento de Chile es aquí estamos nosotros desde los años 50 en virtud de unos documentos que se firmaron y que nos han permitido tener aquí a nuestra marina, tener aquí nuestras leyes, tener aquí que cuando terceros extranjeros entran nos piden permiso desde el paralelo. Entonces, defienden el paralelo con el argumento de la posesión, y los jueces decidirán. Este es una batalla jurídica, creo, con un caso bien pensado por parte del Perú, bastante buena reflexión y un caso sólido en ese sentido, una argumentación, puesto que el planteamiento es exactamente lo que la Convención del Mar establece. Bueno, ya veremos, se resolverá muy pronto y en ese momento se habrá terminado esta tercera etapa y dependiendo un poco de su resultado, pues veremos qué futuro nos depara la relación bilateral. Gracias. Gracias al doctor Antonio Zapata. Él ha realizado estudios de doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Actualmente es catedrático del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para una segunda intervención corta de diez minutos, le digo el tiempo para complementar las ideas, le paso al doctor Yepes. Cualquiera de las de las de los puntos que toquemos nos vamos a quedar con la tinta ahí en el tintero. Pero, por ejemplo, regresando a a lo que les planteaba en esta reunión en la Ovaina, Bélgica, de intelectuales de intelectuales enfocados, como señalaba, qué hacer para que efectivamente exista una integración trinacional que no solamente llegue a las a las capitales, ¿no? Es decir, los capitales vienen y favorecen básicamente a Lima o la economía capitalina en Santiago, sino para ver cómo esos pueblos que han sido afectados por la guerra encuentran finalmente un camino un camino futuro. Y en los tres hay la sensación de que solos solos no pueden desarrollarse. El norte de Chile no puede prescindir de Bolivia. Bolivia necesita el Pacífico y Tacna. Tacna históricamente ha sido un lugar de tránsito. Es la parte más suave, más modulada, más amable para pasar del altiplano al Pacífico. Entonces, esto no es casual que históricamente todo el Coyasuyo se haya extendido a todo este espacio y ahora haya un retorno del mundo aymara a ocupar todo ese territorio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo superar el próximo escenario que va a ser este? Ya no el de los grandes capitales, sino las poblaciones involucradas en los resultados de la guerra. Es interesante porque si hacemos un resumen apretado de dos minutos, se postuló de un lado un corredor trinacional que partiendo de Arica integrara el altiplano. Pero en este corredor había dos posibilidades. Una, que era la que planteaba Chile, que el corredor articulara el altiplano, pero los tres países solo tenían capacidad de actuación integral en el muelle. Entre el muelle y el altiplano seguían las cosas como estaban. Este es un resumen apretado. En cambio, Bolivia y Ecuador y Perú tienen interés en una cosa integral. ¿Cómo hacer para que efectivamente los tres países construyan un todo que refuerce el sur andino? Que recree el sur andino. En lo que Chile está más interesado no es que los tres países se articulen sino que la relación sea más bilateral. Lo que ellos reforzaban es un corredor por la zona de Antofagasta hacia Chile, hacia Bolivia y una vinculación Arica Arica con Tacna. Es decir, es cierto, todos queremos la articulación del sur y la de la